Hoy te voy a demostrar cómo obtener un rojo vivo, bien vibrante en tu cabello sin tener que decolorarlo. Hola, soy Jennifer Pérez de www.signailsperry.com y hoy te voy a demostrar cómo puedes obtener ese rojo vivo en tu cabello sin tener que decolorarlo. Este producto lo puedes utilizar en cabello oscuro, que es formidable. Voy a utilizar un peróxido volumen 20, ya que mi modelo tiene su cabello procesado químicamente en un color marrón oscuro. Y lo que quiero hacer es aclarar un solo tono, por ese que es el 20, y me va a depositar el restante del color. Siempre es importante que lleves las instrucciones a cabo como te dice el paquete del tinte como tal. Los productos que voy a utilizar es un peróxido volumen 20, el tinte de High Color Highlights de L'Oreal. Y el color es magenta, el Manic Panic, Red Passion, pasión roja. Un cacharrito aparte para tu revolver tu tinte con el cepillito. Entonces, este tinte es para cabello oscuro nada más, el color magenta como te dije ahorita. Y este tubo solamente trae 1.2 onzas. Siempre verifica qué cantidad necesita tu tinte, bien sea este u otra marca, bajo las instrucciones que te diga el fabricante del tinte cabellas a utilizar. Puedes encontrarla dentro de un papelito, adentro de la caja, o por fuera en la caja. Este en particular lo trae fuera en la caja. Este Red Passion en Manic Panic solamente es para depositar un color rojo vivo y no necesita decolorante. Y tienes que aclarar demasiado el pelo para que pueda tomar ese color. Entonces, mezcla tu peróxido con el tinte y mire qué belleza queda este tinte. Queda bien cremoso. Así que manténgalo lejos de los hijos, de los niños y de los animales, por favor. Como te mencioné, ya mi modelo tiene su cabello químicamente procesado. Y voy a aplicarle los primeros 15 minutos desde el empate de ese tinte que yo le apliqué hasta la punta de la hebra. O sea que ese crecimiento que tiene el cabello no lo voy a tocar para nada porque el cabello virgen, virgen me refiero a que nunca ha sido procesado químicamente, no lo voy a tocar porque se aclara más rápido que un cabello teñido. Prepara tu modelo antes de colocarle o aplicarle el tinte. Sácale todo el enredo que tenga y peinale adecuadamente. Haces sus subsecciones en el cabello y comienzas a aplicar. Como ya te dije que ella tiene su cabello ya procesado químicamente, pues lo que estoy haciendo es dejándole una pulgada y media de distancia desde el crecimiento de su cabello natural. Si tienes dudas de cómo hacer las subsecciones en el cabello, déjamelo saber por Facebook en mysticnails.fan y allá te puedo dar el enlace para el video que tengo que es de cabello donde muestro cómo hacer las particiones como tal. Ya que aquí en YouTube no permiten dejar enlaces en las partes de los comentarios. Así que para ir a la segura, ve por Facebook y me dejas el mensaje por allá. Aplicas el tinte en todo el cabello. Acuérdate de esperar 15 minutos y peinas y lo recoges con un pinchecito. Luego que se ha llevado a cabo los 15 minutos de ese tinte, ahora es donde voy a aplicar en el crecimiento. Y voy a dejar ese tinte por 15 minutos adicionales. Para un total de 30 minutos es lo único que se lleva de tiempo para poder procesar este tinte en esta marca como tal. Para esta aplicación solamente lo voy a aplicar desde el crecimiento cerca del cráneo del cabello de mi modelo hasta el punto que comencé ahorita. Luego que has procesado el tinte por los 30 minutos, vas a proceder a lavar el cabello con shampoo. Y si lo deseas puedes aplicar al enjuague. Ahora yo le recorté un poquito el cabello. Así que si vas a recortarlo puedes aprovechar a hacerlo luego del tinte. Como puedes ver aquí está antes de recortarla. Y puedes ver que tiene bastante volumen y se ve bien humectando el cabello como tal. Se ve bien saludable ahora mismo. Pero ya mismo verás el rojo vivo que va a tomar. Y para aplicar el próximo paso del Manic Panic, el cabello debe de estar seco. Por eso fue que le sequé brevemente el cabello. Ahora voy a aplicar el Manic Panic en el color Red Passion. El color te lo voy a dejar en la parte de la descripción del video. Y este color va a darle un toque más subido a ese cabello. Así que no vas a maltratar el cabello porque este producto es bien humectante, bien suavecito, bien sedoso y tiene un aroma formidable. Así que no va a oler a tintes como tal. Y lo vas a aplicar igual que vayas a aplicar un tinte. Y esto solamente lo vas a aplicar utilizando una brocha por todo el cabello. No necesitas ningún peroxido para mezclarlo. Si quieres puedes utilizar un cacharrito aparte. Deja como media hora ese Manic Panic en la hebra. No le va a causar ningún daño si lo dejas un poquito de tiempo adicional. Luego que has procesado ese Manic Panic en el cabello, lo vas a enjuagar. No te apliques shampoo y la duración de este producto te va a durar dependiendo de cuántas veces tú te laves el cabello. Así que cuando te lo enjuagas, no te acuestes rápidamente en la cama ni en los muebles. No te vayas por ahí a vestirte con una blusa de salir porque puedes manchar. Así que siempre asegúrate de que corras agua clara en el baño. Lo puedes secar. Yo lo que hice fue que sequé y peiné con volumen a mi modelo. Y aquí está el cabello al final de todo luego de haberlo procesado con el tinte y también con el Manic Panic. Como puedes ver quedó bastante sedoso. Se ve con mucho volumen. Se ve bien humectado. No se ve maltratado para nada ni reseco. Que eso es bien importante en el cabello de nosotras. Como puedes ver aquí está el antes y el después. Y en la mano izquierda puede ver que no lo había recordado todavía y que se ven algunos highlights en el cabello. Y luego con el Manic Panic como lo puedes ver a la derecha. Si tienes preguntas o dudas déjamelo saber en la parte de la descripción del video. Así que cuídate mucho. Te veré pronto. Chao. Chao.